El Chansul es pura pataseta. El cabal de mogo. El primero tiene chance contra el Chansul, pero en el que vas a ir, se va a estar miedo. Dejame verlo, pero sonrido, va a ser ridículo. ¿Está bien suzai? No vas a trazar un huevo pegado, marico. No vas a trazar un huevo pegado, marico. No vas a trazar un huevo pegado. No vas a trazar un huevo pegado. ¿Qué es eso? No vas a trazar un huevo pegado. ¿Dónde vas a trazar un huevo pegado? No vas a trazar un huevo pegado. ¿Qué es eso? Marico, yo me traje una lata para Bruno. ¿Y qué? Una lata con tres interacciones de World. ¿De World? World War, a pegas, vamos a ver el biático. Aquí, yo. Porque mi computadora va demasiado bien. Marico, porque pudienes tener puro molito de Wandoen. Venga esa mierda, eh. Bueno, tienen que dar todo algo lo cual Si no saben, no pueden comprar un juego original Son los mamagüeos que les gustan facilitos y les gustan jugar rápido Hay que ir a tener peruajados ¿Vas a salir? Vas a salir, pero es muerto hacer ello Lo quitan esto, lo aplacan más, ¿vale? Ah, pues bien. Son puras pocasal también ¡Vamos! ¡Vamos, Lucio! Menos de nivel ¡Venga Oscar! Puro, lo, lo! Es quita sea con la salta, marica No salta por una mala muñeca